Hola a todos chavales, bienvenidos un día más al canal de un nuevo vídeo y hoy os traemos un vídeo muy especial ya habéis visto en el título Circuito de puntería gracias a NERF Los amigos de NERF habían sacado esta pistola de juguete que se llama Trilogy ¿Por qué Trilogy, Eric? Porque es de tres, es una escopeta Tú disparas y salen tres Tres balas, mira Estas son las balas Increíble Bueno, realmente no sé si es porque salen tres balas Hombre, Trilogy, tres balas, digo yo que sí La cosa es que nos retaron a hacer un vídeo con las pistolas Si nosotros ya sabéis, pues dijimos que sí Porque al final estas cosas nos ayudan mucho Tanto a nosotros como a vosotros Porque es contenido súper diferente Y hemos dicho, vamos a hacer un reto En el cual yo me voy a enfrentar a Eric Va a ser un footdrap Que hace tiempo que no hacemos ningún footdrap yo contra ti Versus, como a ellos les gusta X-Bugger versus Mini-Bugger Sí señor Y este va a consistir en enfrentarnos el footdrap Darle la opción que salgan cinco jugadores Y una vez salgan los cinco Correr Porque en el comedor nos espera esta sorpresa ¡Vamos! Ya estamos en el comedor Eric está ahí con la Trilogy Y esto va a ser sencillo Cuando salgan los cinco jugadores Tendremos que venir al comedor Y desde aquí Conseguir darle a la opción que necesitamos Que mejor nos vaya Por ejemplo, me sale Messi en la opción cinco Pues yo apunto y... ¡Ahí está! Y si no le doy, pues me como los... Si no le das, pues no tienes que coger a Messi Tienes que coger al peor jugador De los cinco que salgan Exactamente Dicho esto, yo creo que va a ser un vídeo súper curioso Entretenido, dinámico Y... Vas a empezar tú ¿Por qué? Porque mira, me apeteció Vale Y antes de empezar, que ya empezamos Que sé que somos muy pesados hablando Nerf y yo Vamos a sortear una Nerf Trilogy Firmada por mí Y por Eric Para vosotros Para participar, aparte de darme apoyo y todo eso Ya sabéis cómo funciona Abajo en la descripción Habré dejado una foto de Instagram Donde estará el sorteo Donde yo habré subido una foto Y habré puesto los requisitos Para participar Y conseguir una Trilogy Firmada por mí Y por Eric No molesto más Ahora sí que sí Vamos a por el reto Eric, voy a ganar Voy a ganar Últimamente no me ganas En ni un reto Cambiamos de cámara En 3, 2, 1 Estamos aquí Vale, Eric Coge el mando Voy a empezar Desde el capitán Para adelante La formación no No, la formación no La formación te la va Te la puede Oese A ver, la última está bien La última tiene extremos Esta está muy bien Voy a cogerla Voy a cogerla Es el momento Vale Hazard, Neymar ¿Lo tienes claro? Lo tengo, a ver Para mí el mejor Para mí es la leyenda Porque están en medio campo Yo también Voy a coger la leyenda Así que preparamos Voy a intentar coger la leyenda Tu opción es la número 3, Eric Vamos a cambiar Vale, la raya Tiene que ser detrás De esta Detrás de esta Bueno, vale Nadie se va a acordar Pero bueno Vale, Eric Marca 3, 2 Espera, espera 3, 2, 1 ¡Vámonos! ¡Leyenda! Pues yo voy a coger A sorpresa Vale, primera opción La tienes Seguimos Voy a ir delantero centro Delantero centro Voy a moverte Y aquí dos Pasaba Opción número 4 Seguro Le mando aquí Cuidado, eh No, no, ya va ¿Seguro? Sí, sí ¿Segurísimo? Sí, sí Vamos Tienes que ir más rápido Disparando No te entretengas tanto Porque entonces lo tienes muy fácil Me planteo El a la 4, ¿no? Vale, sí Y... Disparo ¡Ánimal! Vamos a por la opción 4 Soy un auténtico francotirador Y una máquina disparando Y voy ahora por Messi Y voy ahora por Messi Venga, va Si no sale Messi 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 ¡Vale! No sale Messi No sale Messi Bien, bien, bien Tengo opciones Voy a ir a por la dama 98 de ritmo Qué locura Voy a ir a por la dama, eh Dale, dale No, no, no No le doy A Carlos no le des Tienes que disparar Ok, número 1 Ok, número 1 El 5 de 3 ¡Vamos! Vuelvo a decir Soy una máquina Disparando Voy a por ¿Quién crees que me puede salir aquí? Aquí te puede salir Hazar Hazar o Neymar Hazar Hazar o Neymar Hazar es el que más me... Más me llama Hazar o Neymar ¡Oh, hostia! ¡Eras Julián! ¡Oh! Opción 4 Opción 4 de cabeza ¿4 seguro? Hombre Ahí Esa posición es decir Opción 5 No sé qué vas a hacer con el charaui Opción 5, eh ¡Vamos! Vamos a opción 5 Opción 5 ¡Eh! ¡Eso no vale! ¡Vamos! Qué fácil lo hace Casi la fallo Casi la fallo en esta, eh He tenido, eh ¡Sí! ¡Qué suerte está teniendo, tío! Me está quedando una formita A un equipito bastante colorido Me estoy rayando Me estoy rayando porque no sé si yo voy a tener la misma suerte Y voy a ponerle MI A lo mejor en jugadores sí, pero en puntería ¿Qué te puede salir? ¿Qué te puede salir? A ver, la compenetración ¿Quién es? La compenetración te la da, ¿Quién es? A lo mejor te quieres juguartela un poquito No, no, yo no me la juego ¡Qué cagón! ¡Atrévete a darle sin mirar! ¿Qué es lo que iba a hacer ahora mismo, chaval? ¡Ahora mismo! Sin mirar ¿Qué? ¿Qué opción era? ¡Ah, no! Te tienes que acordar, eso son trampas ¿Qué opción era? 3 Voy a disparar sin mirar, eh ¿No estoy mirando? 3, 2, 1 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué lo he visto? La ha dado ¡Ya le vamos! A ver, a ver, ¿cómo se quita? Esto es súper motivante ¡Hostia! La palabra motivante no sé yo si insiste Ya, bueno Tengo toda la compenetración bien, eh No, no, está muy bien, está muy bonito, la verdad Me voy a ir por el... Aquí ese te va a salir un plata Aquí te va a salir un plata No te han escuchado Voy a por él ¿Mano Trigueros? ¿Pero no? Oliver Torres, cuidado, ¿eh? No, no, me entiendo Oliver Torres seguro que está viendo este vídeo Tiene menos media Oliver Torres seguro que está viendo este vídeo No le vas a decir No le vas a elegir Oliver Torres, si estás viendo este vídeo Lo siento muchísimo Pero tiene 78 de media los juegos Aunque la vida real es una máquina Pero los juegos Y por eso que voy a coger la opción 1 ¡Vamos, Eric! ¡Eh! ¡Está claro! Opción 1, brother Brother, brother, se me va la cabeza Sí, hombre Se me va Como le des al 1 ya 3, 2, 1 Hermano No sé si le has dado Pero creo que O sea, creo que no lo has dado Pero ha pasado rozando, ¿eh? No me digas O sea, ha chocado aquí Aquí, ¿eh? Luego se revisará por el bar Y a lo mejor sigue rozado Pero yo no te lo puedo asegurar ¿Y qué hacemos? No te la doy ¡Hola! Haber visto Encima he quedado para darle vidilla Y me lo paga así Vale, vale Nada Me cojo Cojo al de menos media Y aún así A ver, a ver, a ver ¿Vacía la pústara? Siempre me gusta eso ¡Qué bonito, tío! Ahí saca un castigado Ahora dispara, dispara Loco, tío Debido a que ha ido de vacilón Ha sido de vacilón Tienes que coger al peor Que es Shangriere Shangriere o Shangriere Ese, nos cae bien Bueno, nos cae bien Y encima es medio centro, ¿eh? Es una oposición muy importante Te quedan solo 5 jugadores No voy a esperar ni uno 5 jugadores Messi Messi Jesús Navas Este es el que menos media tiene Es el que menos media tiene Entonces, podrías elegirlo ya del tirón Si quieres No, no Porque Marlos también es el que menos media tiene Ya, pero siempre No Ese no va así Siempre que alguno tiene menos media Y son iguales Puedes elegir entre los que tienen menos media Eso es así ¡Qué fujero! Te guste menos ¿Qué fujero? Eso es así Jesús Navas se viene ¡Qué fujero! Se viene para la casa Vamos a poner defensa Un Ramos O algo así Un Piqué Un Titi Un Titi Un Titi Un Titi Vamos a poner opción 1 Vamos a poner opción 1 Vamos Opción 1 Opción 1 Desde la cadera No, no, no Desde la cadera Venga, desde la cadera Esta no me la juego Esta no me la juego Porque me la he jugado ya así Y mi hermano mira como me la he jugado No, el pie Estaba mal puesto el pie Estaba mal puesto el pie Ah, que sí, que sí Después de otra vez Me va a costar mucho Me va a costarle mucho superar Voy a por él Vamos Defensa central del medio No, 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 no ¡Vamos! Seri, lo que quieras Seri, no hace falta que dispare Lo que quieras No hace falta que dispare, ¿no? No, no, sí que hace falta Este no te lo voy a dejar coger Este no ¿Por qué no? Porque es francés Yo me quedo con los No Es fácil Siempre que dices Eh, vale Vale, pues este No, tampoco ¿Qué tal? ¡Tampoco! No, porque le da con... ¿Qué fujero? Me ha dicho ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué fujero! Me ha dicho el que quieras ¿Cómo puede ser tan fujero? Pero si me ha dicho el que quieras De verdad, chicos Me ha dicho Chicos Eh, va No, no, espera ¿Qué ha abierto? ¿Qué ha abierto? Hasta luego Mari Carmen Hasta luego Te voy a dar por Bandai 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 Opción 2 Bandai Es que ojalá las falles, tío Opción 2 Opción 2 Opción ¡Vamos! No, pero que tienes una puntería que vamos Vaya maquineta, eh Venga, dale, dale, dale Te queda uno Te queda uno Te queda uno Música, música de tensión Te voy a proponer Espera, que me peino y serás guapo Para esto que te voy a proponer Te voy a proponer algo increíble Sorprende Los porteros Sorprende No vamos a mirar Ni tú ni yo Vale O sea, les vamos a dar No vamos a mirar lo que nos sale Y vamos a disparar Vale Sin saber O sea, lo mismo que tengo ahí un Un 3-T-Gain Prime y Cono de la Parra Y voy al 3 y no es Vale, no mire, no mire No mire No mire Le doy No, es mentira No ha salido nada increíble Tira, 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 tira sin mirar Tira, tira, tira sin mirar Tira, tira, tira sin mirar Vale, Erick Se está viniendo Sí, hombre, le vas a dar así, chalao Sí, sí, sí Claro, si lo hago así Lo hago al azar Voy a disparar así 3, 2, 1 Que le dao ¿A cuál le has dado? Al 3 ¿Pero de pleno? De pleno Bueno, pues creo que era el mejor, eh No Creo que era el mejor ¿Qué era? Vas a verlo ¿Qué era? Vas a primar ¡VAS A PRIMAR! ¡LOS BUENOS BRONCES! No, no, si el mejor era Claro, si el mejor era Oye, oye, oye Era el mejor, tío Eres buenísimo, eh Me han vacilado No me vas a dejar buscar en el suplente No te voy a dejar buscar Clarísimo en el suplente Que no, que no, que no Uno en el suplente No te voy a dejar No, ya está No, ya está, chicos Si vosotros pensáis que un hermano ¿De verdad es así? Sí, es así Has hecho la trama Con el defensa Y con Jesúsito Navas Y ahora me toca Que se preparen Así es como ha quedado Mi once Así ha quedado 85 valoración 86 de química Es mi turno Vamos allá Mi turno, chavales Confiad en mí Vale, vale, vale Bien, 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 bien Ya empieza él con una suerte Que yo no tengo Bien, bien, me gusta Venga Esa El Kipuye también sabe Vale, opción número dos Tiramos delantero O extraemos lo que tú quieras No, tira, tira delantero Delantero Vamos allá De cabeza De cabeza Que sí, señor Que sí, señor Seguimos como tú Voy a seguir como tú Vamos allá, chavales Opción número cuatro Opción número cuatro Voy allá Te he dado Uf, ha rozado Yo creo que no, eh Se ha rozado No, no, no te la puedo dar por válida No, no, no Se ha tocado aquí Se ha tocado aquí, hombre Déjate No te la puedo dar por válida No, no Si no te la puedo dar por válida ¿Por qué no? Si no ha tocado No te la puedo dar por válida ¿Vosotros habéis visto alguna vez Un hermano más tramposo? Se ha tocado arriba Que no ha tocado Pero que ha movido la... La... Que tienes que coger a la caseta Oye, que tienes Que no puedes coger a Yago Aspa Que sí que lo puedo coger perfectamente Que la toco perfectamente Paso Paso a hablar contigo A ver Si cojo aquí Sabes que todo el mundo se te va a echar encima Porque la toca perfectamente, ¿no? Que me da igual Que cojas a Yago Aspa Claro, se ha tocado Espérate, ya verás Que aquí te va a salir la caca Aquí te va a salir la caca Aquí te va a salir la caca Venga, venga Neymar Neymar Porque luego en el mediocampo Me va a salir Artur Sí Opción número 2 Sí, señor Yo solo veo trampas Vamos, vamos Opción número 2 Yo solo veo trampas ¡Felicio! ¡Felicio! Si le ha dado más a la 3 cada 2 ¡Lo sabe! Le ha dado más a la 3 cada 2 No, le ha dado perfectamente Perfectamente Que le ha dado, tío Es que me quieres... Es que no puedo jugar con una persona así Vamos, medio de campo Me refiero a este Porque ya me da con penetración Bueno, opción número 1, sí Bueno, espérate Va, es la opción número 1 Ahora le va a dar a la 5 Pero es... ¡Claro! ¡Claro! Hay cámaras Lo bueno es que hay cámaras Lo bueno es que hay cámaras Que me defienden ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! Que voy a hacer trampas otra vez Vamos, chavales Es así, es así Es así Es así, pero... Vamos allá Opción número 1 Vale, la única que has hecho legal Es lo que llevamos de vídeo Es un llorón Es que luego no quiere que le llame Un bayamocarros, colega No, bueno, no, no, guardado Ah, es verdad Esperad, chicos Que viene el número 5 Que viene trampa, chicos Se está viniendo trampa Se está viniendo trampa ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! Me lo estoy cargando Me estoy cargando a mi hermano Y eso le duele Porque le estoy explicando Porque estoy haciendo trampas ¡Brasileño! Sí, bueno, brasileño Me la sigo jugando Espera, coge Arturo Sí, venga, vamos a Arturo Opción número 3 Opción número 3 ¡Que pa' que la ayudo! ¡Sí! Me la quería jugar con Paulinho Pero él ni me ha dicho Que vaya lo seguro para ganarle Bien hecho yo, Paulinho Me la voy a tirar como... Como los del barrio ¿Vale? ¿En qué pollo se lo está pensando? Se ha dado a la molla ¡Arturo! ¡El king! ¡Te lo dijo a ti! ¡Guau, Guairi! Es que ya casi te he ganado, tío Me sabe mal Me sabe mal decirte que ya te he ganado ¡Pum, rá, gata! ¡Pum, pum, rá, gata! Me la juego con de la bella ¡Vamos allá! Me va a copiar Y va a tirar de esta manera No lo voy a hacer, ¿eh? ¡Madre! ¡Callando boca si estoy a doble, tío! Oye, que yo también lo he hecho Madre del amor hermoso Desde que mi hermano iba de máquina Y yo ni me he callado, tío De la bella, sí Lo tengo Defensa central Algo que me venga de perfecto De fábula Algo de trampa ¡Qué suerte, tío! ¡Qué suerte! ¡Es el más malo! ¡No le falta que le dé! ¡Bien! Pues dale ya ¡Perfecto, perfecto! ¡Qué suerte! ¡Perfecto! ¡Se lo voy a explicar! ¡Es el siguiente! Este de los buenos ¡Tío, se peor! ¡Va, pibe, me fastidia, tío! Si no me lo llevaba del tiro a la Koeman Vale, pues vamos Lo cero número uno Lo tengo claro Se está piendo en tu suelo, Eddy Este chico es increíble Porque si no es suerte Es suerte Me la voy a jugar de espalda Si pierdo, perderé como hombre Vale, eh Ha dado No, no, ha sido Ha sido igual que la mía, eh Te lo juro, te lo juro Ha sido igual que la mía, bro Que no ha dado de... Que no ha dado, que no ha dado Espérate Si quieres recurrimos al bar Que no ha dado Recurro al bar Recurro al bar ¿Vale? Recurro al bar Madre mía que ha dado Dice el tío ¿Vale? Madre de Dios Y él quería que se la diese Pues así las dos primeras A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver El robo en el que estoy sometido ¡Vaya robo! Que debe quedar con Pepe Suido de valiente Podría haber ganado aquí ya el reto Seguimos Que sí el chichado Que le había dado ¡Vamos! Vale, paño Soy número uno Venga, va, puedo hacerle vos, ayúdame Y así le das, eh Venga, número uno Estoy a fao Espera Madre mía, eh Ya está Madre mía Guau, no me acordaba La de la jugada de Portiro Ahora se viene Ahora se está viniendo No me acordaba De la que tenía que hacer ahora, chavala Se viene la porterada Chicos Aquí él no ve lo que le toca Va Se viene 3, 2, 1 Le doy No, es que ya no puede ser Seguro que ya con un muro Me viene de perfecto Solo pido que el que me vende bien Sea el que menos media tiene Para fastidiarle No mires Pasa, por favor Aquí va su tiro ¿Cuál es tu decisión? Mi decisión es La opción número 5 5 No, mira ¿Sabes qué? ¿Qué? Va a decidir Donde le dé Vale Voy a disparar así Donde le dé 3, 2, 1 y ya 4 4 4, Javi 4, 4 No, no, no No mires aún No mires No mires, no mires No mires Sigue, sigue No mires Tienes aquí la silla Te puedes sentar Y aún no mires ¿Qué opción has hecho? 4 4 ¿Qué opción habías dicho al principio? La 5, ¿no? Vale, ya puedes mirar ¡Vamos! Madre mía, cuando he dicho la 5, he dicho Es un visionario Es un visionario Lo tenía, tío ¡Vamos! Te he ganado, te he ganado, te he ganado No, no puedo hacer nada Me ha ganado ¡Vamos! ¡Qué rabia, eh! Lo habíamos hecho bien Lo habíamos hecho bien Si me hubiese cogido a Keylor, ¿verdad? Sí, porque tendría 10 de química A ver ¿Cuánto hace que no me ganes en los retos, eh? Varios vídeos A ver, me la he jugado con el Koeman Me la he jugado con el Koeman Vamos a ver ahora Te he dejado ganar para que no llores Me la he jugado con el Koeman Te la he jugado, pero me has intentado robar Chavales Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, reventad el botón de like y suscribiros Si no lo estáis, esta vez me ha ganado Eric Hay que reconocerlo Una vez más A veces pasa esto Va borracha, ya lo sabéis Dar las gracias a la gente de Nerf Por contar conmigo Para hacer este tipo de vídeo Por retarme Y lo dicho Recordaros, abajo en la descripción Tenéis un increíble sorteo Para divertiros como nosotros O a lo mejor os inventáis un juego mejor Eric Dale like, suscribiros Nos vemos en un vídeo Adiós Es el Bluff, tío Venga con Buye El rap y el fútbol es todo lo que nos une De las críticas inmunes Con los vídeos nos reúnes Y haces que valga la pena un lunes Si algo nuevo subes En Youtube Girando más que los ejes de un hélice ¿Qué nivel? En primera jugaría la élite Aunque os vean flojos Si no sois los favoritos Hasta estando cojo Mete después la Spursito Te lo explico